Tenido amor Y tú cambias la mirada, te miro amor Mi piel no le teme a nada, dispárame el corazón Siento el calor cuando mis dedos le ganan a otro botón No hay nada como desnudar tu cuerpo entero y amarrar tu excitación Sabía que eras fugaz, que eras libre simplemente Te estás yendo corazón, ¿verdad? Y se te ve tan impaciente Lo supe siempre, eres fugaz Y aún así yo me arriesgué Lo haría otra vez Susúrame Explícamelo al oído Susúrame Que quiero que tus labios rocen Y deja de él Y bésame Y bésame Yo siempre lo supe amor Y irás así fugaz Que eras libre simplemente No te estás yendo corazón No te estás yendo corazón Se te ve, estás impaciente Yo no te lo impediré Yo no te lo impediré No, no puedes irte libremente No, lo supe siempre, eres fugaz Siempre fue así de vidente Siempre lo tendré presente Siempre lo tendré presente Lo de amor Que eres fugaz Que te vas inevitablemente Aunque yo me aferre con la fuerza De un millón de soles Y me arranque con las manos el alma Y aunque se seque en mis ojos de llorar Sé que no puedo hacer nada de nada Porque yo sé que eres fugaz Pero esta tarde no te vas, amor No te vas 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 Gracias.